Ya presentes, el éxito que nos dice, llevo por nombre, el Rey del Cielo, un éxito bonito, un éxito, para que lo escuches hoy, en esta ocasión. Amon Arrancio dice, hoy para Araceli, hoy de parte de Francisco, Araceli Francisco, de parte de Lauro, ese Jerónimo. Arras, marcando su territorio. Amon Arrancio dice, un sonido para hoy, échamelo para atrás para hoy, porque tiene ritmo, y tiene sabor, para saludar a publicidades, cercalitos, la gente bonita, gracias por compartir sus temas, éxitos, éxitos para ti, y solo para ti. Los nubecitos del Grupo Peñón, arras, para publicidades, ese carlitos, arras, escúchala. Y llegó, para que su territorio. Para mi amiguita, hoy para María Martínez, ya presente, para Carlos Mose, mi carlitos, gracias, para Isabel Rodríguez, ya presente. Amon Arrancio dice, hoy para el amiguita, ese apa, para Vajita, ese marina, de Trasco, el elde, ese fer, para Jarocho. Amon Arrancio dice, hoy para el begrano, el lobo, ese palantra, el guanchillón, y toda la flota, apreciate. Amon Arrancio dice, toda la gente del luxo, hoy. Amon Arrancio dice, que en el amor, no fui querido, no me dice el tema. La herida, se llama el rey del cielo, hoy para publicidades, Carlitos. Amon Arrancio dice, sonido para hoy. Amon Arrancio dice, hoy renací y viviré feliz por siempre. Amon Arrancio dice, hoy renací y viviré feliz por siempre. Amon Arrancio dice, hoy renací y viviré feliz por siempre. Amon Arrancio dice, hoy renací y viviré feliz por siempre. Amon Arrancio dice, hoy renací y viviré feliz por siempre. Amon Arrancio dice, hoy renací y viviré feliz por siempre. Amon Arrancio dice, hoy renací y viviré feliz por siempre. Amon Arrancio dice, hoy renací y viviré feliz por siempre. Amon Arrancio dice, hoy renací y viviré feliz por siempre. Amon Arrancio dice, hoy renací y viviré feliz por siempre. Recuerdo Llegó a mi mente Que en el amor No me he perdido La vida Ya presente Hoy de parte de mi amiguita Elisabeth Rodríguez ¡Vámonos! Con un color Hoy renací Y viviré Feliz bociente ¡Y que suele! De la cintura ¡Éxito! De publicidades, Carlitos El honor De mano, besito Hoy soy feliz Ahora sí ya van a empezar a pedir sus temas, ¿sales? Tengo como tres temas más, ¿sales? El honor De la cintura Y vamos a complacer Y me siento ¡Vámonos, Riquis! Ah, sí, ahí nomás quedó este bonito tema